muy buenas mi gente y seguimos con las noticias señores final fantasy 7 river no va por buen camino en el tema de las ventas está registrando incluso menos ventas que el final fantasy 16 en japón por más que la prensa lo quiera maquillar te queda decir que no que se mantiene vendiendo bien que si yo que que si yo que cuánto les aseguro que esto es un ejemplo más de como la prensa se vende porque tan sólo hay que echar un vistazo a lo que han sido las cifras de ventas y todo es totalmente falso y falso quise decir y en este caso en este caso es aún peor porque en reino unido que es la casa de sony playstation ha sido la casa de sony playstation por excelencia ha sido su castillo desde los inicios de esta compañía a mediados de los 90 en donde en este país en esta nación el final fantasy 7 river ha vendido un 30 por ciento menos que el final fantasy 16 lo cual a mí ya me dice que este juego por lo menos por lo menos en la consola en donde está actualmente disponible que es la playstation 5 tiene tres meses de exclusividad habrá que ver qué pasa luego si finalmente se pone empecé al término de estos tres meses y se va a poner ya a inicios del año que viene en fin no se sabe yo creo que por lo que es el acuerdo que tiene score enix con microsoft la buena la aparente buena relación que tienen ahora mismo y el dinero que ha inyectado microsoft en score enix yo creo que lo vamos a ver muy muy pronto ya sea en pc o en xbox oye porque no porque no no entiendo por qué la gente le molesta tanto cuando yo comento esto que pudiese pudiese llegar a consolas xbox porque no siempre hay una primera vez porque el final fantasy 7 river no puede estar disponible en consolas xbox que que se le impide en fin lo que sí tenemos de momento 100% seguro es que este juego va a llegar a pc eso lo pueden dar por sentado ahora bien con qué calidad visual cómo va a llegar este juego en pc ya que desde luego en playstation 5 lo que es el modo performance el modo rendimiento es malo la imagen se ve borrosa en todo momento yo no sé realmente qué gusto tiene la gente jugando eso así realmente si lo quieres disfrutar en playstation 5 la mejor calidad yo te aconsejaría que lo hagas mejor en el modo bueno en el modo calidad valga la redundancia no en el modo calidad en donde la imagen se ve mucho más nítida realmente donde se ve muchísimo mejor a 30 frames por segundo obviamente se va a jugar así no hacemos magia pero en fin eso es lo que te puede brindar de momento la playstation 5 aparte desde el tema de la iluminación las sombras que ese es un tema diferente ya que da de que para un vídeo más incluso ya yo he dado mi opinión en ese caso pero bien vámonos con la noticia mi gente en esta ocasión dice lo siguiente final fantasy 7 river ha vendido un 30% menos de copias físicas que la anterior juego aquí no vengan con el cuento en este caso y pongo mi imagen acá un segundito pongo mi imagen acá aquí no me vengan con el cuento de que no fue el basic que estamos hablando de unidades físicas ya tienes que contar la que son las ediciones digitales las ventas digitales ok ya te lo voy avisando de este ya quiere saber cuál va a ser el desenlace de esto que también las ventas digitales van a ser muy muy pobres van a ser muy mínimas ya te dado lo que es el spoiler ya de aquí algunas cuantas semanas algunos meses cuando por fin se dé a conocer los resultados totales de venta que ha tenido este final fantasy 7 river si es que son y en algún momento los libera tendrá que hacerlo en alguna junta de accionistas tendrán que verse obligado a hacerlo pero ya te voy avisando las copias digitales vendidas casi nada no va a vender va a ser igual de pobre que lo que estamos viendo acá con las ediciones físicas tal cual y eso lo puedes escribir en mármol en cemento donde sea lo puedes dar por sentado que va a ser así no tiene ningún sentido que este juego esté vendiendo un 30% menos que el final fantasy 16 y para eso tendría que haber un cambio un cambio a nivel de consumo bastante drástico en muy poquito tiempo porque cuando se lanzó el final fantasy 16 creo que fue a finales del año pasado creo si mediados finales del año pasado casi finales del año pasado que llegó el final fantasy no fue a mediados y porque fue en verano que se lanzó verano no en junio julio por ahí el final fantasy 16 y oye en tan poco tiempo me bajas tiene que haber un cambio en la mentalidad un cambio de consumo bastante grande para que del verano del 2023 a lo que son inicios de 2024 ya todo el mundo se le haya cambiado el chip ya haya dicho o no sí sí ya ya no compramos copia física vámonos todos a digital no no brother eso toma tiempo esos son cambios en la cultura de consumo en la mentalidad de consumo eso no se da de un día para otro se los digo porque ya sé que van a venir los típicos comentarios de gente hablando disparates porque no tienen ni siquiera idea no están informados de nada sobre videojuegos y sin embargo quieren venir aquí a comentar a hablar disparatadas babosadas que ya me los conozco ya sé que vienen por ahí oye no tiene ningún sentido que este juego haya vendido un 30% menos en copias físicas que el final fantasy 16 es que es un fracaso final fantasy 7 river ya me ha quedado totalmente claro yo estaba tanteando a ver los primeros resultados de venta y esto no lo confirma es que el juego en reino unido la casa de sony playstation no ha vendido nada las ventas iniciales de final fantasy 7 river en reino unido son un tercio más bajas y las de final fantasy remake tal vez debido a que el juego salió en pleno confinamiento por el kobe 19 bueno aquí están tomando entonces como referencia y una corrección a lo que es el final fantasy 7 remake entonces cambiamos el chip pero de todos modos lo que ha sido la debacle de ventas en estos juegos después de square enix también podemos meter ahí sin ningún problema a lo que es el final fantasy 16 que también tuvo un desempeño muy muy pobres en venta incluso las ventas del final fantasy 16 si digamos se maquillaron se doblaron de manera artificial y esto ya luego una persona de los medios lo confirmó dijo que sí que ellos habían mentido sobre la cantidad de final fantasy 16 que se habían vendido en reino unido no no nos vayamos tampoco más lejos de japón en donde el final fantasy 16 en ese tiempo fue totalmente desterrado desplazado por el pikmin 4 un juego totalmente hiper mega de nicho despachó totalmente a lo que es el final fantasy 16 y lamentablemente esa estela de pocas ventas la está siguiendo también el final fantasy 7 y seguimos con la noticia en su primera semana tras lanzamiento de final fantasy 7 river final ha vendido un formato físico casi un 30 por ciento menos de unidades de las que vendió final fantasy 7 remake atención según ha informado la red social es el periodista británico christopher green basándose en los datos de gfk drink recuerda que el primer juego salió durante los confinamientos de la cob y 19 que eso no entiendo eso no me parece a mí tampoco un fundamento muy muy grande y todos hemos visto que el final fantasy 7 remake visualmente se ve mucho mucho mejor al final fantasy 7 river o sea el grime que salió por allá en el 2014 se ve muchísimo mejor incluso en una playstation 4 se ve mejor en playstation 5 mejor realmente eso es indudable los datos digitales de ventas digitales porque hace esta esa redundancia y los datos digitales de ventas digitales bueno en fin aún no están disponibles y es probable que cambien las cifras también teniendo en cuenta que los cuatro años que han transcurrido los usuarios se han inclinado cada vez más hacia el abandono del formato físico en consolas es que aún así es que aún hablando del final fantasy 7 river al perdón del final fantasy 7 remake al final fantasy 7 river es un tiempo muy corto realmente es consigo considerando que es un tiempo corto aún así para un cambio de tendencia tan tan abismal perfecto que igual que sucedió hace años empecé los datos publicados por game industry basándose en gfk indican que en reino unido el año pasado sólo el 38% de los juegos se vendió en formato físico y el 62% lo hizo en digital una base de consola más pequeña otra de las razones posibles que haya provocado este descenso es el hecho de que cuando salió final fantasy 7 remake aquí están justificando de donde no hay había vendido unos 100 millones de unidades en todo el mundo mientras que ahora hay en los hogares menos de la mitad de esa cantidad de playstation 5 en este caso pero es que es que da igual es que da igual porque se supone se supone que la playstation 5 ha vendido cuánto una según los datos de sony según lo que dice sony ha vendido unas 50 y tantas millones de unidades que eso no se lo creen ni ellos que la playstation 5 haya vendido tanto se supone entonces que si el final fantasy 7 river es un juego tan importante un juego tan esperado un juego de hecho tan bueno tan exitoso debería de incluso superar a lo que fue el final fantasy 7 y el final fantasy 16 por el sencillo hecho de que el parque de consolas playstation 5 es se supone que es una muy buena cantidad o sea con 50 millones de consolas alrededor del mundo oye debería tener unos números que vuela es que intentan justificar cosas aquí la gente de vandal y es que caen en el mismo error una y otra vez la misma disparatada una y otra vez son supuestamente 50 millones de consolas no debería tener más ventas entonces final fantasy 7 river yo lo lamento mucho lamento mucho porque al parecer aquí hay gente que le enoja cuando yo hablo de nintendo cuando hago hago las comparativas con nintendo y es que los juegos de nintendo en ventas duplican triplican y cuatriplican a cuanto a ventas venden muchísimo más en unas pocas semanas en unos cuantos fines de semana doblan le dan 20 vueltas a los juegos de playstation específicamente de sony playstation en general y eso es una realidad o sea es que o sea el tema de las 50 millones de unidades intentar justificar eso conversó las 100 millones de unidades de sony playstation 4 es que caen se dan un disparo en el pie se hacen una especie dejar aquí y esta gente sea de igual manera es que no tiene sentido de todo modo bueno en fin seguimos con los siguientes final fantasy 7 river es la segunda entrega en fin aquí están terminando ellos en lo que es ya la cantidad típica de palabras en fin chicos y esto es lo que quería comentarles en esta noche de hoy que bueno el final fantasy 7 river está teniendo un desempeño más bajo en ventas que el final fantasy 7.000 remake y tengan muy por seguro que el final fantasy 16 muy posiblemente también el tema del parque de consolas existente que las ventas en digital olvídense de eso cuando un juego vende 20 en este caso y es una es bastante preocupante creo yo para sony playstation que incluso en el reino unido y siendo una saga como final fantasy esté vendiendo menos en ese país ni la playstation 5 una muestra más de que ya sony se va a encaminar por poco a poco lanzar sus juegos día 1 en pc eso yo lo tengo clarísimo que va a llegar ese día en el cual ya la gente de sony playstation diga oiga perfecto lo lanzamos en simultáneo playstation 5 pc el mismo día como hicimos con el hell diver 2 y habrá que ver qué va a pasar ya luego con playstation 6 porque me huele a mí que con playstation 6 van a ser el mismo modelo van a lanzar los juegos día 1 en playstation 6 día 1 empecé también van a ser lo mismo me parece a mí que esta es ya la estrategia que le da más fuerza más convicción a sony digámoslo así para seguir apostando más en el mercado de pc u otros sistemas tal y como ha dicho el señor hidoki totoki hace poco así que bueno chicos yo me despido muchísimas gracias por las suscripciones gracias por los likes gracias de hecho polos las notificaciones activar las notificaciones y los comentarios y muchísimas gracias también a la gente que se sigue suscribiendo el canal muchachos lo tenemos ahí en pantalla los actuales miembros del canal muchísimas gracias por ese apoyo chicos y seguir viendo los contenidos al momento que les subo esto puede que el gameplay del episodio 2 del dragon ball z kakawa ya esté disponible para los miembros del canal así que muchísimas gracias por la paciencia y gracias desde luego por seguir viendo los contenidos exclusivos y de acceso anticipado yo sin más que decir me despido nos estaremos viendo luego y una vez dicho eso bye bye